Hoy al llegar me encontré con sus palabras Ah, una vez más me pidió que la escuchara Ah, que era el final, que se siente atormentada Y se me va agachando la mirada No sé cuál fue mi error No sé qué pudo ser ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento la descuidé? Ahora me encuentro acá acostado Mirando el techo algo mareado No lo puedo creer Se fue la emoción de estar toda su cama Que no me mande a trabajar sin ganas Ni me moleste cuando tomo Fernet Se fue Puedo jugar fútbol toda la semana Y sin pedir permiso ir a la cancha Y de mi vieja volver ir a comer Se fue Que era el final, que se siente atormentada Ah, y se me va agachando la mirada No sé cuál fue mi error No sé cuál fue mi error No sé qué pudo ser ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento la descuidé? Ahora me encuentro acá acostado Mirando el techo algo mareado No lo puedo creer No lo puedo creer Se fue La emoción de estar toda su cama Que no me mande a trabajar sin ganas Ni me moleste cuando tomo Fernet Se fue Se fue Se fue Lo siento mucho Pobrecita mi alma Yo no le hablo ni con la orden de un juez Se fue Segundo